Saludos amigos No voy a olvidarte aún de amor Y por un momento te he olvidado Es que el tiempo te está de adoptar Y hoy te duele el corazón De que te he olvidado No me ayudarte a mirar Con el cielo borrado en su retenida Ya que ahora vengo a decidir No voy a olvidarte aún de amor Ya no voy a olvidarte Yo no voy a olvidarte aún de amor Y por un momento te he olvidado Y por un momento te he olvidado Y por un momento te he olvidado Ahora que eres pronto para mí Ahora que te voy a estar en el destino Aunque te abocabas todo la vida Ya no puedo yo Y por un momento te he olvidado 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 Borracho Borracho y perdido, vale Para todos los caballeros que están tomando esta noche Por el encuentro borracho y perdido, resulta ser más fuerte que las obras Con un perro al cabrón y perdido, vale Por el encuentro borracho 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 y perdido, vale No importa si me llorar, por el encuentro borracho o perdido Por el encuentro borracho y perdido, vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!